Hola chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, guía de desafíos. En el vídeo de hoy vamos a completar un desafío en el que tenemos que coger 5 espadas de Sky, la skin que llevamos actualmente, y para ir a las ubicaciones recomiendo ir con el helicóptero, el medio de transporte con más velocidad actualmente en el juego. Os recomiendo ir a esta zona ya que estaréis más cerca de todos los sitios. Como es aquí se me subió un chaval, no sé ni por qué. Y eso, la primera zona está muy cerca de aquí, ¿vale? Tendréis que ir por aquí, como veis aquí, es donde cogí el helicóptero y si tiramos un poco por aquí, en esta montaña de aquí, en la que está justo a lo de Ciudad Comercio, veréis una piedra y ahí estará la primera espada, chicos. Es muy fácil, el problema es que están bastante separadas, ¿vale? Entonces la cogemos y vamos a la siguiente, volar, y vamos a por la siguiente espada que está por la zona de Parque Placentero. Vamos a ver un momento. ¿Qué ha pasado? Aquí. Vale, chicos, está. Como veis, ahora os voy a enseñar en el mapa, está en esta zona de Parque Placentero, en esta montañita. Y aquí tendremos la segunda. La verdad es que es bastante fácil el desafío, pero claro, si no sabéis dónde está, pues nada. Aquí me tenéis para enseñároslo. Y... Ah, deciros que lo estoy comentando por encima, si me vais haciendo cortes y cámaras rápidas, lo estoy comentando por encima. Y aquí estará la siguiente, justo al lado. Y aquí hay un helicóptero, hay un cofre, y lo recomiendo coger porque a veces os viene a matar gente. Y aquí os recomiendo también coger esta medalla XP, que os ayudará a subir de nivel. Y justo detrás del helicóptero estaréis viendo la última... La última... Ah, y la penúltima espada. Como es el que me chocó un helicóptero, pero bueno. Y aquí lo último está en la fábrica, al lado de la gruta y todo este tema, ¿vale? Está en esta... En esta roca, ¿vale? En la más pequeñita de las tres. Esta de aquí. Y es muy fácil, lo cogemos y ya está, chicos. Desafío completado. Si os ha gustado el vídeo, hacernos saber con un gran like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo. Adiós.